Lo habíamos hablado hace unos 15 días, más o menos, cuando ya sabíamos cuánto podía actualizar el monotributo. Este es un cambio que se hace de manera automática por valores que establece la ley. Pero hoy la FIB lo confirmó. El monotributo va a aumentar 51%, digo, las escalas del monotributo y también las cuotas del monotributo a partir de enero de 2020. Y estos son los valores que van a regir para todo el año que viene. El 51%, si vos lo comparás contra la inflación del año, que va a terminar más o menos en 55, es más o menos la evolución del índice de precios. Con lo cual se supone que si tu facturación sigue a la inflación, vas a estar más o menos parejo. Igual, esto tiene una trampita, que es que el año pasado, este es el mismo índice por el cual actualizan jubilaciones y asignaciones familiares. Y el año pasado habían quedado muy desfasados. Había sido del orden del 29-30% del aumento contra una inflación del 48%. Por lo tanto, ese desfasaje, bueno, ya está incorporado. O sea, este año la cuota del monotributo subió mucho más de la actualización por inflación, si querés. Y por lo tanto, pagaste más impuesto del que efectivamente, bueno, de tu ingreso real, si querés decirlo de alguna manera. A raíz de esto, digamos, ya tenemos en una tabla que pusimos en todo noticias, en tere.com.ar, tenemos ya las nuevas escalas con topes y con cuotas. A ver, tenemos la tabla para ver si la tenemos, la podemos repasar. Si esperamos para abajo podemos verla. Es súper importante porque, claro, ¿qué pasa? Si vos te pasás en el tope de facturación, cambias de escala, eso implica tener que pagar más. Y si vos te pasás del tope máximo, pasás al régimen general. A otra categoría, claro. Que dejas de pagar el régimen simplificado, o sea, un impuesto por mes, y pasás a pagar IVA, ganancias y demás. Y además, el salto, o sea, la carga tributaria es mucho mayor que en el monotributo. En esta tabla, que acá no se ve muy bien, pero si entras en tere.com.ar se van a ver con mayor detalle, están todas las categorías con los ingresos máximos anuales y en la otra punta tenés la cuota mensual. Así, por ejemplo, la categoría A, que es la más baja del monotributo, va a tener un tope anual de ingresos de 208.000 pesos, que son más o menos 17.000 pesos por mes, si hago la cuenta rápido. O sea, mientras vos haces la cuenta, si te pasás de esa categoría, ya pasás a la B. Te pasás a la B, exacto. Si en el año facturas más de esa cantidad, vas a pasar a otra categoría, y como decía Esteban, si terminás pasándote en la última categoría, ya entras, salís del monotributo, entras en otra categoría que paga muchos más impuestos, IVA... Claro, exacto. Son 19.000 pesos por mes, más o menos, lo que tenés que facturar para estar en la categoría A del monotributo, y vas a pagar un impuesto que va a ser del orden de los 1.955 pesos por mes sumado, aportes y obra social, que es, digamos, todo el combo del impuesto del monotributo. Esto es categoría A. Lo que tiene que ver con locación de servicios, o sea, una persona que le factura una locación de servicios a otra, tiene un límite que es la categoría H de facturación de 1.700.000 pesos por mes, un poquito más que eso, perdón, por año, esta es facturación anual. Si se pasa de ese límite, bueno, va al régimen general que, otra vez, paga IVA, paga ganancias, y además el peso del tributario es mayor, además de que es también mayor cantidad de trámites los que tenés que hacer. Claro, y lo que pasa es que a veces te pasas por un poquito, apenas, y ya pasar a la otra categoría implica una pérdida grande de ingresos, porque pagar todos estos impuestos es muy difícil de sobrellevar para muchos que son monotributos. Exacto, sí, por eso siempre se habla de la ventaja del monotributo, que es un régimen simplificado, vos pagás un impuesto por mes y ahí está todo comprendido, la desventaja es cuando tenés que saltar del monotributo, que se hace muy complejo, y eso favorece, dicen los contadores, lo que se llama enanismo fiscal, o sea, vos mentís facturación, facturas menos de lo que deberías justamente para no dar ese salto hacia el régimen general. En el caso de quienes vendan servicios, los límites son más amplios, llegan hasta la categoría K, son 2.600.000 pesos por año lo que podés facturar. Esto además tiene límites de consumo de energía, de alquileres y demás, que están explicados en esta tabla, pero básicamente es facturación. Se supone que el resto de los límites son amplios, digamos, lo que suele tenerse en cuenta siempre es la facturación y la cuota mensual va en orden de, va en función de esta facturación que yo te contaba. Perfecto. En enero también hay que recategorizarse, supuestamente, o sea, tomás tus últimos 12 meses de facturación, más o menos ahí sacás cuál debería ser la categoría en la cual deberías estar inscripto, si esa categoría condice con la que efectivamente estás inscripto, te quedás ahí, si no subís o bajás, porque suele también pasar que, como hay un salto en la categoría, que va a ser el 51%, va a ser importante, bueno, mucha gente que está, pongamos en la categoría D, porque se viene recategorizando, salta a la C o a la B, porque de repente suben los límites, pero la facturación no sube de golpe, va subiendo escalón por escalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!